Juego de magia Para mi amigo Paco Rodas, para su canal de Youtube Con 4 monedas Se lo juego con 3 monedas de plata Y una moneda china Yo que se ve muy claramente la moneda de plata Por un lado y por el otro y la moneda china Yo voy a pilar así las monedas Ay por cierto, hay que tener especial cuidado Con el agujero de las monedas china ¿Por qué? Pues porque a la que te descuidas Las monedas de plata pueden ir cayendo A través del agujero de las monedas china Mira, ya cayó uno, vamos a separarla No sé que se caiga la otra antes de tiempo A mi me basta con cerrar Y abrir Para que la segunda de las monedas Caiga a través del agujerito chino Y la tercera igual, mire Esto hay que empujarla hacia adentro Para que la última de las monedas También caiga a través